Capítulo 2. Sabia virtud de conocer el tiempo. ¿Cuánto tiempo de calidad le dedicaste hoy a tu perro? Vivimos en una sociedad hiperconectada. Es común ver cada vez a más personas ver la final de su deporte favorito en la televisión, mientras en su celular abren Twitter o AhoraX para ver con beneplácito que su equipo favorito se ha convertido en trending topic. Y lidera tanto el partido como las menciones en dicha red social. Mientras tanto su smartwatch le envía una pulsación indicando que en Instagram un amigo empieza a mandarle mensajes directos refutando el resultado. ¡Árbitro vendido! Fue el encabezado del mensaje. Ofuscado, toma captura de pantalla, abre una nueva ventana en su móvil y en el grupo de WhatsApp, unidos hasta la victoria, sube la foto creando tal polémica que en breve, el monótono y repetitivo sonido de la aplicación, que podría asemejarse a la tortura a la que eran sometidos los reos en las catacumbas, a quienes se le sometía a la inexorable condena de un sonido de agua cayendo una y otra vez lentamente hasta la eternidad. Entonces, para evitar esa condena, entra al acalorado debate. Su mente multitask ahora está en varias cosas a la vez. Acostumbrados cada vez más a esa prontitud, 36 horas se nos convierten en una eternidad para recibir nuestro pedido de Amazon. ¡Qué lentos están! Me acuerdo que hace unos meses se entregaban en 24 horas o menos. Claro está que se pudo haber ido a realizar esa compra de manera presencial. Pero nos quisimos evitar el tráfico. Perder dos horas en la calle ya es algo impensable en las junglas de asfalto cada vez más transitadas, conflictivas y peligrosas. Preferimos entonces convertirnos en un híbrido de seres ermitaño populares, donde preferimos tener 6,500 amigos en Facebook y cero amigos reales a quien les podamos dar un abrazo y con quien destapar una cerveza. Contar un promedio de 80 pulsaciones por minuto puede parecer ya una eternidad. Nuestra pulsera inteligente ya hace ese pesado trabajo por nosotros. Nos enfadamos porque por algún extraño motivo la inteligencia artificial de dicho aparato no envió la señal vía Bluetooth al celular para indicarnos que debíamos tomar nuestro suplemento alimenticio. La fatal desconexión del aparato desconfiguró también la aplicación que nos enviaría una pantalla roja recordándonos que la reunión vía Zoom a la que deberíamos asistir, que asistir en los años 80 y antes significaba estar de manera presencial y no virtual con alguien. Con taquicardia abrimos la aplicación en nuestra MacBook Air, que a su vez nos recuerda con un pequeño mensaje en una esquina de la pantalla que apenas vamos en la mensualidad 9 de 24 para poder liquidarla. La mercadotecnia de Apple es infalible. Ya estamos pensando para entonces a futuro en el nuevo modelo. La reunión no puede comenzar porque el último integrante ya lleva dos minutos de retraso. Claro está que la puntualidad es un signo inequívoco de una persona profesional, pero dos minutos en estas épocas ya son imperdonables. El tiempo ha tomado una importancia quimérica y a la vez relativa. Para una persona sin entrenamiento profesional, al estar dos minutos bajo el agua sin tanque de oxígeno podría presentársele Poseidón e intercambiarle su vida por un tique de ida y sin regreso a otro plano existencial. Esto ante la inminente acumulación de CO2, que desencadena dolorosos espasmos en el diafragma. Los músculos intercostales comienzan a presentar movimientos que obligan a dar bocanadas, pero ahí no hay oxígeno, solo agua. Pocos deportistas de alto desempeño como William Truebridge, líder en apnea o buceo libre, logran descender 124 metros conteniendo el natural deseo de respirar por eternos 4 minutos y 34 segundos. Tomcietas, que indiscutiblemente no es un ser humano, sino alguna especie de ser mitológico extraído de alguna literatura griega, contienen en su privilegiado sistema el vital elemento por 22 minutos. Cuatro minutos a mí se me hacen muy pocos, si no es que nada para decirle a mi esposa que la amo. Para ello necesitaría 500 calendarios con mil hojas y obtener por duplicado cada uno para así poder expresárselo, y aún así me quedaría de ver tiempo el cronómetro. La hora y media que les dedico cada mañana en el bosque a mis perros, llueva, truene o relámpague, se me hacen insuficientes para verlos correr libres por el bosque. Libres como las almas que son. Conforme uno va quitándole primaveras a la vida y el indiscutible avance del deterioro celular nos empieza a presentar facturas, nos damos cuenta que a lo largo de los años podemos darnos la oportunidad de perder algo de dinero en aquello infructuoso o inútil. De que podemos darnos el lujo de perdernos la oportunidad de conocer ese maravilloso lugar postergado por pretextos absurdos. Pero jamás, y lamentablemente a veces nos cuesta trabajo darnos cuenta de ello, que nunca debemos dar lugar a perder el tiempo. Existe la regla de los dos minutos que indica que si para realizar de principio a fin algún cometido te lleva menos de dos minutos, debes hacerlo de inmediato, pudiendo dar paso de esta manera a liberarte de esa tarea y dar paso al siguiente punto. Como podemos ver, vivimos entre la eterna disyuntiva que nos ofrece el tema del tiempo. Pero por lo regular gana la desesperación y cuando hablamos de la educación de los perros son precisamente ellos quienes pagan los platos rotos. Creemos que con unos cuantos minutos de entrenamiento el fin de semana nuestro amigo peludo obtendrá las habilidades para ser un perro educado. Creemos que por sacarlo a correr 10 kilómetros el domingo tendrá suficiente para estar tranquilo toda la semana. Así que si solo entrenas 5 minutos a la semana obtendrás un perro que eventualmente hará caso por tan solo 5 minutos. Después de dos décadas de educar perros me he dado cuenta que rara vez trabajamos en reforzar los momentos de calma. Para mi agrado cada vez se utiliza más el sistema de refuerzo positivo que dicta, para ponerlo en términos sencillos, premiar las acciones que el perro haya hecho y que nos hayan gustado para que así, al ver que obtiene una caricia, una palabra amable, comida o amor, las repita. Para obtener una secuencia de pasos que garanticen que te obedezca en todo momento y que con seguridad te ofrezca una experiencia agradable en la cual el resultado sea que hayan compartido un momento de relajación, de complicidad, donde exprese su esencia natural de ser perro, que le diga adiós al estrés, que olfatee libremente cuando salgan a caminar, que dé salida al exceso de energía acumulada por vivir entre cuatro paredes, porque no olvidemos que aunque la jaula sea de oro no deja de ser prisión. Y quizás lo más importante, que refuercen ese lazo de amistad que en teoría debería atarlos por siempre, sería empezar por comprender algunos conceptos básicos para aprender a comunicarte de manera efectiva con tu perro. Pero antes de aprender el ABC de la comunicación y educación canina y perfeccionar comandos de entrenamiento, es imprescindible aprender a detectar las señales de calma que nos envíe nuestro perro, para que en ese momento que logremos que se relaje, nos pueda mirar y con atención se abra el canal entre humano y perro y el entendimiento fluya. Si no logramos obtener la atención del perro para poderlo ayudar a controlarse y relajarse, no existirá forma de que podamos avanzar en su educación de una manera responsable, respetuosa y con amor. Recordemos que cuando un perro está distraído, enojado, con miedo o algún tipo de frustración no puede concentrarse, no puede vernos y entender qué es lo que le estamos pidiendo. Es algo así como cuando dos personas empiezan a discutir y al no ver avance o solución al problema se llega casi al grado de batirse en duelo, hasta cuando en alguna de las partes entra la congruencia y la cordura y logra entrar en paz. Es quien a final de cuentas ganará la partida. Vamos a entender cuál es la base del problema por el cual no podamos avanzar y una vez descubriéndolo, trabajaremos en él para que el desarrollo del entrenamiento sea sólido y eficaz. En conclusión, regálale a tu perro tiempo de calidad. Cuando estés con tu perro, debe de ser uno de los momentos más valiosos de tu día. Recuerda que el tiempo a veces es ingrato y algún día cuando tu perro ya no esté contigo, desearás haber pasado más tiempo con él. ¿Acaso ver tu reflejo en sus cristalinos ojos no vale la pena? Acongo que ya no se va. Aleluya. Gracias.